Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo 4 historias de Peppa Pig y Bluey, comencemos. Antes de empezar el vídeo, les presento a los patrocinadores que quizás ya viste en algún corto vídeo de YouTube, él es Hank un simpático amigo del canal Historias con Hank. Hola que tal, me llamo Hank y estoy orgulloso de ser el patrocinador de BF, muchísimas gracias a todos por este apoyo y nosotros nos esforzaremos para que todos nuestros canales salgan adelante, muchísimas gracias a todos y a B por este honor de ser los patrocinadores de sus vídeos del 15 al 5 de junio. Hola muy buenos días tardes noches o la hora que esté en tu país, mi nombre es Tom, y soy el segundo patrocinador de Historias con Hank. Yo al igual que mi mejor amigo Hank, estoy orgulloso de esta patrocinación especial que BF creó para ustedes, y esperemos ustedes se la pasen bien y fue un honor estar en esta patrocinación, muchísimas gracias. Muchas gracias patrocinadores, ahora sí que comience el vídeo. La historia de Peppa la cerdita. ¿Quién es Peppa Pig? Peppa es una cerdita simpática cuyo propósito es saltar en charcos de lodo, siempre está llena de energía, actividad y compañerismo de todos sus amigos en especial su mejor amiga Susy Oveja que siempre está ahí, un dato curioso es que su color favorito es el rojo y su juguete favorito este día un que lo pierda siempre lo encuentra donde esté, junto con su hermano George de 2 años siempre está con él, y un dato curioso de George es que le encanta el color azul y su número favorito es el 2 también le encanta jugar con su juguete favorito un dinosaurio que si lo pierde llora hasta quiere ser uno de grande, ¿tú qué crees? ¿Realmente es la única Peppa en el mundo? Sí pero no es así, porque si buscas en Google Peppa Pig te aparecerá la siguiente foto, donde verás que no es la única observa bien la imagen. Como podemos ver ahí una familia feliz, pero si observamos la ventana de atrás aparece una Peppa, que podemos decir que es la Peppa original de la imagen. La historia de Peppa Como saben Peppa es una cerdita amable, con el propósito de vivir feliz, pero de seguro no sabías su historia, Peppa Pig fue una niña, un día se enfermó y cayó en coma unos días, cuando despertó no vio a sus padres por lo que no tenía muchos días de vida, sus padres desesperados le dijeron al doctor que cuidarán de ella, horas después los doctores decidieron inyectarla de un veneno hasta morir fue. Así que la cerdita murió por lo que fue triste para sus padres, fue así cuando enterraron a Peppa en un cementerio cerca de donde vivían, años más tarde estuvieron a otra pero esta se llamaría Peppa Pig, luego sus padres ocultaron la triste verdad por años y años y tú, ¿qué opinas? Crítica de la caricatura Es muy buena serie en mi opinión pero hay cosas que no tiene sentido, y hay más como preguntas sin explicación y esta es, ¿Cómo es posible que la señorita Liebre tenga tantos trabajos, y de que la señora Gacela sea una vampira? La historia de la señora Gacela ¿Quién es la señora Gacela? La señora Gacela, es un personaje de la caricatura Peppa Pig, ella es la maestra que les enseña a Peppa y a sus compañeros a aprender de algunas cosas de niños de preescolar, ella parece tener más de 500 años, ¿por qué?, ¿por qué sí?, ¿XD? Bueno digo esto porque en un episodio de Peppa, se ve como la señora Gacela no se refleja en el espejo, y ese no es un error porque el narrador lo dice, y por eso la señora Gacela es un vampiro. Gacela, ¿sabes? Soy una vampira. ¡Ah no, una vampira! Me traes muchos recuerdos del país donde nací. ¡Qué raro! Madame Gacela no se refleja en el espejo. También por eso es su falta de envejecimiento, ya que si nos damos cuenta en un episodio de Peppa, donde la señora Gacela les da clases a los padres cuando eran niños, y ella se veía igual a como se ve ahora. También en el episodio donde Peppa visita la casa de la señora Gacela, donde hay un pino del tamaño de su casa donde, ella dice que lo plantó hace muchos años. Bueno, eso demuestra que ha vivido unos 100 años o más, porque ese pino tardó 41 años debido a este video de Dreadlalf, que se los recomiendo muchísimo, suscribanse a su canal, está bueno. La historia de la señora Coneja. ¿Quién es la señora Coneja? La señorita Coneja es un personaje de la caricatura Peppa Pig, ella es la que ocupa la mayoría de trabajos que hay en el universo de Peppa, siempre trabaja en donde sea que Peppa vaya y la encontraran, ella parece tener un poder, que es el de teletransportación, pero eso lo diré más adelante. ¿Cómo puede trabajar en todos lados? Como dije antes ella parece tener un tipo de teletransportación, porque se ve que en este episodio titulado como, Mundo Miniatura, donde Peppa va a su mismo mundo pero en miniatura, donde se puede ver que la señorita Coneja trabaja en todos lados, y escuchen atentamente ya que el narrador dice esto. Mundo Miniatura es como el mundo real, hasta el más pequeño detalle, hasta el más pequeño detalle, hasta el más pequeño detalle. Como podemos escuchar el narrador de la serie, dice que el mundo miniatura es igualito que el mundo real, hasta el más pequeño detalle, por lo que podemos suponer que lo que ocurre en el mundo miniatura también ocurrirá en el mundo real. Otro episodio es donde se lastima, y queda inmóvil por lo que mamá Coneja trabaja en el supermercado, luego papa Cerdito trabaja en el puesto de helados, después gran perro trabaja en el autobús escolar, y todo pasa al mismo tiempo. Por lo que la señorita Liebre si no estuviera inmóvil, trabajaría así como las tres personas trabajaron, por lo que contaría con una teletransportación, y se teletransportaría, a los lugares que necesita ir, o a los más importantes para trabajar, también a la luna que es donde hablaré más adelante. Más pruebas de su poder de teletransportarse. También en el episodio donde se inunda toda la ciudad, donde en esta escena se encuentra la señorita Liebre diciendo esto. Como dije ella está en la luna, pero ella dice que ha estado ahí, años y años. Por lo que en la tierra, ¿quién está trabajando en los trabajos si ella está en la luna? Otra prueba de su teletransportación que ahorita diré. Teoría de su teletransportación. Como dije anteriormente, ella parece tener un tipo de teletransportación, por lo que puede estar en lugares que quiera. Otro episodio uno de los especiales es donde Peppa va a Estados Unidos, donde la señorita Liebre dice que nunca ha ido, luego ocurre esto. Les habla su capitana. Pronto llegaremos a Estados Unidos. Eso creo. ¿A quién sabe dónde es? Yo nunca he ido. Hola, allá abajo. ¿Ahí es Estados Unidos? Sí, señorita, aquí es. La señorita Liebre a sus servicios. ¿A dónde quieren ir? ¿Usted es la señorita Liebre? Claro. Pero ella es la señorita Liebre. Cada país necesita una señorita Liebre. Es cierto. Adiós. Disfruten su viaje. Por lo que hay muchas señoritas Liebres, por lo que podemos decir que la señorita Liebre de la Luna, es otra y no la de la Tierra, pero esto no tiene sentido, ya que se encuentra con una señorita Liebre vaquera y ella dice esto. ¿Dios? Soy la señorita Liebre. Oh, es otra señorita Liebre. Sí, hay muchas por aquí. Como podemos escuchar, ella dice que hay muchas señoritas Liebres, por lo que la señorita Liebre del taxi dice que cada país necesita su señorita Liebre, más no sus señoritas Liebre, por lo que eso no tiene sentido, ya que vemos muchas señoritas Liebres en ese mismo país. Después se encuentran a otra y ella dice esto. Ah, ¿cómo están? Soy la señorita Liebre. Oh, es otra señorita Liebre. Sí, hay muchas de nosotras. Como dije, hay muchas señoritas Liebres en ese país, más no hay una señorita Liebre en cada país. Ella rompió la cuarta pared. Ella rompió la cuarta pared, debido a este episodio de Pepa donde va, como a un estudio de televisión, donde Pepa quiere que la graben después, la señorita Liebre voltea a la cámara y dice esto. Como podemos ver, ella dice que Pepa puede estar cientos y cientos de veces grabando, por lo que ella puede estar siempre ahí, y esa es la prueba de que ella cuenta con teletransportación. Todos sus trabajos Ahora vamos a ver todos sus trabajos. Vitalie Bred trabaja en la tienda de helados, el centro de resclado, la biblioteca, conduce el tren, el camión de bomberos, vuela el helicóptero de rescate y trabaja como cajera en el supermercado. Y tiene aún más trabajos, que por el momento no mencionaré. Conclusión Bueno hasta aquí va mi conclusión, y es que la señorita Liebre si tiene una duplicación, o teletransportación, por lo que ella si es muy importante en la vida de Pepa Pig. La historia de Bluey, parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Quién es Bluey y su familia? Bluey es una cachorrita pastor ganadero australiano, que vive junto a su familia en unas buenas aventuras que a veces pueden ser divertidas, y a veces pueden ser algo emocionantes, Bluey se conforma con su familia que ahorita veremos junto con los personajes y sus características. ¿Cuáles son los personajes de Bluey y sus características? Bluey cuenta con 34 personajes y estas son sus características. Primero empezamos con Bluey, Bluey Giller es una cachorrita de 6 años, ella es curiosa y energética a la que le encanta jugar cada tipo de cosas con sus amigos y sus padres, sus padres y su maestra le dan mucho tiempo para practicar, lo que significa que tiene bastante creatividad e imaginación para crear todo tipo de juegos. Ahora Bingo, Bingo Giller es una cachorrita de 4 años de la misma raza que Bluey, ella es la hermana de la protagonista a la que le gusta jugar, ella es más tranquila que Bluey, cuando no quiere jugar con Bluey o le aburre los juegos que juega Bluey, se va a su jardín a hablar con insectos o lo que se encuentre en su camino. Ahora Barnos con Chili, Chili Giller es la mamá de Bluey y Bingo, también la esposa de Bandit, ella trabaja de seguridad en el aeropuerto y les da la crianza suficiente a sus dos hijas que tiene, ella intenta verle lado divertido a la vida. Ahora Barnos con Bandit, Bandit Giller es el papá de Bluey y Bingo, al que le encanta jugar bastante con ellas, él es arqueólogo y le encanta desenterrar huesos en donde sea, él intenta interrumpir sus sueños trabajos y hogar para jugar con sus hijas donde siempre estará con ellas. Ahora Barnos con Muffin, Muffin Giller es la prima de Bluey y Bingo, ella tiene la misma edad de Bingo y es de la misma raza, a ella le encanta jugar pero a veces cuando cambian las reglas se enoja y empieza a gritar y dar pataletas cuando no hacen lo que ella dice. Ahora Barnos con Sox, Sox Giller es la hermana menor de Muffin y prima de Bluey y Bingo, ella tiene dos años y es la hermana menor de la familia Giller, ella es muy pequeña y está aprendiendo a hablar aunque a veces muerde cuando lo separan de algo que no quiere dejar. Ahora Barnos con Trixie, Trixie Giller es la mamá de Muffin y Sox, y esposa del tío Stripe, ella le encanta jugar al hockey con su cuñada Chili. Ahora Barnos con Stripe, El tío Stripe es el papá de Muffin y Sox, también es tío de Bluey y Bingo, y esposo de Trixie, a él le encanta jugar con su hermano mayor Bandit. Ahora Barnos con Chris, Chris Giller conocida como Nana, es la mamá de Bandit Stripe y Rad, ella también es la abuela de Muffin, Bluey, Bingo y Sox, a ella le gusta cocinar y le gusta estar con Bluey, Bingo y sus demás nietas. Ahora Barnos con Bob, Bob Giller es el papá de Bandit Stripe y Rad, y el abuelo de Bluey, Bingo, Muffin y Sox, él es el abuelo con el que vive con su esposa y le encanta saludar a sus nietas. Ahora Barnos con Rad, Rad Giller es el tío de Bluey, Bingo, Muffin y Sox, él es el hermano de Stripe y Bandit, él trabaja en una plataforma petrolera, él es el esposo de Frisky, ya que en el episodio de Dos Niñeras y en el episodio de Baño de Navidad, se ve como están juntos en una videollamada cuando Bluey habla de su nueva muñeca que le trajeron. Ahora Barnos con el último personaje de la familia Giller, Frisky, Frisky Giller es la esposa del tío Rad, y es la tía de Bluey, Bingo, Muffin y Sox, a ella le encanta visitar a Bluey y a Bingo como se muestra en el episodio de Dos Niñeras. Ahora Barnos con sus amigos de Bluey, empezamos con Chloe, Chloe es la mejor amiga de Bluey a la que le encanta jugar con ella, ella es energía y le gusta estar con sus amigos en la escuela de Calypso. Ahora Barnos con Lucky, Lucky es la vecina de Bluey y Bingo, a la que le encanta la aventura y divertirse con Bluey y Bingo. Ahora Barnos con Honey, Honey es la amiga de Bluey y de los demás compañeros de la escuela, ella es asertiva en todo y muy pensativa y consciente. Ahora Barnos con McKinsey, McKinsey es un border collie, a la que es amigo de Bluey en el idioma estadounidense, porque en los otros idiomas es la amiga de Bluey, ella es tranquila pero si la haces esperar se enoja y se desespera como se muestra en el episodio Tiendas. Ahora Barnos con Coco, Coco es una cachorrita caniche, ella es la amiga de Bluey y es uno de los personajes que posee con más hermanos en la serie, junto con ella son nueve hermanos, durante toda la serie se ha visto que es un poco impaciente y entusiasta. Ahora Barnos con Snickers, Snickers es un perro salchicha amigo de Bluey, y la mayoría de compañeros de la escuela. Ahora Barnos con Jack, Jack es un Russell Terriel con un trastorno llamado TBH, que significa que le cuesta prestar atención a esto, se le conoce trastorno con déficit de atención y hipernatividad, él es el mejor amigo de Rusty como se muestra en el episodio Ejército. Ahora Barnos con Rusty, Rusty es un kelpirrojo del monte, él es el mejor amigo de Jack, él es un poco olvidadizo y distraído, pero con su amigo Jack todo sale bien. Ahora Barnos con Judo, Judo es una chouchou, y es la vecina a la cual se desespera mucho cuando juega con niños chiquitos como Bingo, como en el episodio Mariposas, donde se enojó con Bluey porque Bingo se tarda mucho. Ahora Barnos con Indy, Indy es una cachorrita lebrel afgano, a la cual le gusta jugar con Bluey, como en el episodio Mercados, donde le ayudó a comprarse algo con sus 5 dólares que le trajo el hada de los dientes. Ahora Barnos con los Terrys, los Terrys son hermanos trillizos de la raza Schnauzer Miniatura, y ellos les gusta defender torres y fortalezas como unos caballeros, además de cuidar a la naturaleza. Ahora Barnos con la señora Retriever, la señora Retriever es la maestra de Bingo en su preescolar, donde se divierte con ellos. Ahora Barnos con la maestra Calypso, la maestra Calypso es la maestra de Bluey en la escuela, ella les da una enseñanza a Bluey a sus compañeros de clase. Ahora Barnos con Pat, Pat es un labrador Retriever quien es el padre de Lucky y amigo de Bandit, él vive al lado de la casa de Bluey. Ahora Barnos con el abuelo Mort, el abuelo Mort es el abuelo de Bluey y Bingo, él es el padre de Chili y Brandy, él también es aventurero como se puede ver en el episodio, aventuras con el abuelo. Ahora Barnos con Wendy, Wendy es la mamá de judo y a menudo se ve interrumpida por los juegos de Bluey. Ahora Barnos con Surfer, Surfer es un personaje Robux Holly, que no se le ha conocido su familia en Bluey. Ahora Barnos con Alfie, Alfie es de Arrasa Dingo, empleado donde apareció en el episodio el juego de la Mímica. Ahora Barnos con el último personaje de Bluey, Bella es un personaje de Bluey, la cual es la mamá de Coco, la cual tiene mayor número de hijos en toda la serie con 9 hijos en toda la serie, se convirtió en la madre con mayor número de hijos en toda la serie. Ah, por cierto existe un personaje francés llamado Jean-Luc, que apareció en el episodio Campamento, este es el amigo de Bluey, bueno primero una breve explicación del capítulo, primero Bluey llega muy feliz porque van a estar de campamento en el bosque, luego Bluey va a agarrar ramas de árboles porque iba a hacer un refugio, luego se topa con un niño del otro lado del río, luego se fija de que este habla medio extraño, pero aún así lo entiende y juega con él, después su papá viene por agua y lo espantan porque están jugando, luego le llaman sus padres de Bluey y los padres de Jean-Luc, al día siguiente juegan muy felices, luego Jean-Luc se va a dormir, luego al día siguiente lo mismo juegan, se divierten y piensan en un plan como cazar al padre de Bluey, luego lo consiguen y él se va a cenar, luego al día siguiente Bluey descubre que Jean-Luc no estaba en su casa de campar, ella le pregunta a su mamá dónde está su mejor amigo, ella le responde que lo vio empacar sus maletas y se fue de regreso a su país, porque él tenía vacaciones, en esto Bluey se pone triste y su mamá habla con ella, le dice que algunas personas especiales llegan a la vida por un momento y después se van, luego la consuela diciéndole si se divertió, en ese momento que estuvo con su amigo Jean-Luc, Bluey le dice que sí, luego van pasando los años y Bluey se ve sentada en un árbol leyendo un libro, ya siendo más grande que antes, hasta que se topa con Jean-Luc, ahí es cuando acaba el capítulo, sin duda estos son los mejores capítulos más conmovedores de toda la serie, y te preguntó, ¿ya viste el capítulo? si es así déjame tu opinión en los comentarios, curiosidades de Bluey, bueno, hay unas cuantas curiosidades en Bluey, primero, en el episodio ejército y en el episodio la aventura, ocurren en el mismo día, ya que en una parte se ve como Bluey juega con Chloe, y traen la misma ropa que usaron en este episodio, la segunda curiosidad ocurre en el episodio el pulpo, donde se puede ver que Chloe vive en una casa y el número es 101, haciendo referencia a los 101 dálmatas, la tercera curiosidad, ocurre en el episodio helicóptero, donde Winton le dice a Bluey que no sabe donde vive su papá, porque vive con su mamá, Bueno, ahora veremos algunos personajes con trastornos y enfermedades durante la serie, bueno, primero empezamos con Jack, Jack padece de TDAH como lo vimos en el episodio ejército, donde se hace amigo de Rosti, y esto les da a conocer al público que aunque tengan padecimiento como el TDAH, pueden llevar una vida tranquila y normal, ahora varnos con Muffin, Muffin como lo vimos en algunos episodios de Bluey, es muy gitona y muy energética superando a Bluey y a Bingo, ella y Socks padecen de autismo, bueno, eso puede ser alguna teoría, o probablemente sea por su edad, si te preguntas que es el autismo, el autismo es cuando una persona se pierde en su propio mundo interior, y se desconecta de la realidad exterior, esto se le conoce como trastorno psicológico, bueno ahora vamos con Bingo, en el episodio Bumbi y el perro lobo viejo y sabio, se puede observar que Bingo está en el hospital, ella parece que está enferma, pero como jamás no los dice en el episodio, tengo una teoría, puede ser que Bingo sufra de alergia al gluten, ya que en todos los episodios se ve que no quiere casi comer dulces que contenga gluten, puede ser que sea alérgica o que tenga una enfermedad en el estómago, bueno saca tus conclusiones en los comentarios, ¿Quién es la mamá de Chili? Bueno, esta pregunta es algo difícil de responder pero lo haré, existe el papá de Chili llamado Mort, que lo vimos en el episodio, aventuras con el abuelo, donde se da a conocer que Mort vive solo y sin nadie más, también es en el episodio celulares, el abuelo Mort llega a la casa de Bluey, donde viene solo sin su esposa, eso me da a conocer de que se divorciaron o algo le pasó a la mamá de Chili, bueno ahora te pondré una imagen de la posible mamá de Chili y saca tus conclusiones en los comentarios, ¿Crees que la mamá de Chili se ha divorciado? o probablemente haya fallecido. ¿El tío Rad es adoptado? Bueno esta pregunta es algo polémica, aquí va una teoría, en el episodio 2 niñeras, se nos da a conocer en persona al tío Rad, él luce por la parte de arriba hasta la panza de color naranja ¿Veis? luego de la panza para abajo de un color azul claro y un poco turquesa, esos colores no le pertenece al color de su papá Bob, ni de su mamá Nana, también resulta ser el hermano mayor de Bandit y Stripe, ya que en el episodio cuento, se nos da a conocer que el tío Rad, es mayor que sus dos hermanos, también es probablemente que sea por una genética de sus abuelos o de alguien más, pero esta teoría te la dejaré que la respondas en los comentarios. El caso de la tía Brandy Bueno, ahora varnos con la tía Brandy, la tía Brandy es la tía de Bluey Bingo y hermana de Chili, ella no ha aparecido en la serie, hasta en el episodio Mamelucos, bueno ahora una breve explicación del capítulo, primero Bluey y su mamá están jugando, luego ella le dice que va a venir la tía Brandy, en eso tocan el timbre y Bluey Bingo le abren la puerta, Chili le presenta a su hermana Brandy, Brandy dice que ha pasado bastantes años si ver a su hermana, luego les dice a las dos que Bluey se parece a su papá y Bingo su mamá, en eso les traen una sorpresa y es un mameluco, Chili le dice que no debió comprarles un mameluco, ya que Bingo se vuelve loca y es un desastre, en esto Bluey y Bingo van a ponérselo, y salen con un mameluco que ni le queda a Bluey, y a Bingo le queda grande, en eso se van a cambiar, luego Bingo se vuelve loca y ataca a su papá, en eso Chili dice que corran, y ellas se esconden en el auto para no ser atrapadas, luego Bingo sigue atacando a su papá y les dice que a quien les compró el mameluco, en eso dice Brandy que no sabía que se volvían locas, en eso Bingo las descubre y ellas huyen, luego se esconden atrás de un cobertizo, después Brandy se quiere ir porque ella está triste, luego Bingo atrapa a Brandy, y Bluey y su mamá se esconden en el baño, en eso Bluey le pregunta a su mamá de por qué la tía Brandy está triste, y por qué la han visto una vez en la vida, Chili le dice a Bluey, sabe cuánto quería ese mameluco Bingo, Bluey le dice mucho, Chili le dice que no puede hacer nada para que le quede, ella dice sí, Chili le dice que Brandy quiere algo más que el mundo, pero no lo puede tener, y no hay nadie ni nada que lo pueda hacer, después Bluey le dice por qué ella no puede tener las cosas que quiere, Chili le dice por qué no está en su destino, después va a buscar a Brandy para ver si está bien, pero Brandy dice que se vayan y corran, luego Bluey y Chili no le hacen caso y se acercan, en eso Brandy le dice que es una trampa, en eso Bingo se aparece y ataca a Chili, después se va a perseguir a Bluey, en eso Chili le dice a Brandy si está bien, y Brandy le dice que sí, y les advirtió que no se acercarán, en eso Brandy le dice a Chili lo siento, Chili le dice que no se preocupe que para la próxima no le compren mamelucos a Bluey ni a Bingo, Brandy le dice que no es eso, ella le dice que lo siente por no haber venido por mucho tiempo, y es difícil verlos, en eso Chili y Brandy dicen que hay que ayudar a Bluey y ellas piensan en un plan, para salvar a Bluey, en eso Bluey y Bingo siguen en la persecución, y Bingo intenta alcanzarla, Bluey se esconde detrás de su papá, y su papá le dice que las cebras esquivan todo, en eso Bluey crea una batalla con Bingo y se pelean, Brandy y Chili llegan y hacen un baile para que Bingo se tranquilice, en eso Bluey y los demás bailan excepto su papá, y ahí es cuando acaba el capítulo, sin duda Brandy no puede tener hijos por el tema de la fertilidad, pero estos son los mejores capítulos más conmovedores y tristes de la serie, ¿y tú ya viste el capítulo? si es así deja tu opinión en los comentarios. La muerte en Bluey, Existe un capítulo en Bluey titulado, Imitando, donde se puede observar en una escena que Bluey se encuentra algo tirado en el parque, Bluey se da cuenta de que es un pajarito, pero este está lastimado, el papá de Bluey lo lleva en una caja de cartón, el papá de Bluey lo lleva al veterinario, más tarde le dicen a Bluey a Bandit, que el pajarito murió, esto pone triste a Bluey, y se deprime por un ratito, luego imitan la escena como juego, pero en esta vez el pajarito vive, Bluey se enoja y dice que el pajarito murió, Chili dice lo contrario, después Bluey y su mamá salen al jardín, y ve muchos pájaros volar, en esto entiende que la muerte se va y no vuelve a regresar, ¿en eso acaba el capítulo? Sin duda este capítulo es bueno o malo para los niños, en mi opinión este capítulo es bueno, porque habla de la muerte y dar a entender al público infantil que la muerte se va y no vuelve a regresar, digo puede ser algo triste, pero es una realidad que no se puede regresar. Ahora toca hablar de temas un poco más fuertes, bueno hay un capítulo en particular titulado, el espectáculo, bueno, en este capítulo se trata de una obra de teatro a su mamá, pero hay una escena bastante peculiar, y hay que hablar de este tema, en una parte Bluey y Bingo juegan a ser como Chili y Bandit, en una escena se ve que Bingo finge estar embarazada como Chili, pero en una escena el globo se poncha, esto hace entristecer a Bingo, igual a Chili y Bandit, Bingo le dice a Bluey que arruina todo, Bluey le dice que no es así y que sigan jugando, pero Bingo se anima y le dice que sí, luego ahí tienen una niña que sería Bandit representando a Bluey, al final se acaba el capítulo, sin duda este capítulo me lleno de tristeza al corazón, al saber que la mamá de Bluey abortó un bebé que ella quería, bueno eso probablemente sea una teoría, pero de ser real puede ser que no, deja tus conclusiones en los comentarios. Los demás personajes de Bluey. Bueno, ahora veremos los demás personajes que no mencione en la primera parte de la historia de Bluey. Ahora vamos con Bodhi, Bodhi es un perro de la raza Pug, él es paciente por días aunque con todos los Pugs de la vida real, no puede respirar bien, pero aún así se divierte y es feliz. Vamos con Pom Pom, Pom Pom es una cachorrita de raza Pomeranio, ella es pequeña y amable, tiene la edad de 5 años, ella apareció en el episodio Balancín. Ahora vamos con Missy, Missy es una cachorrita de la raza Ausieterry, ella es amiga de Bluey y Bingo y le encanta jugar con Bluey y Bingo. Ahora vamos con Lila, Lila es la mejor amiga de Bingo, donde apareció en el episodio la entrega de papá, ella es muy tímida y amable. Los trastornos en más personajes de Bluey. Bueno ahora veremos más personajes con trastornos durante la serie, primero empezamos con Mackenzie, Mackenzie como tal no sufre un gran trastorno, pero puede ser que si, hay episodios donde Mackenzie se siente en depresión o en solidaridad, porque hay episodios donde se aleja o a veces tiene un miedo intenso al entrar más en lo profundo, un ejemplo es en episodio espacio, donde Mackenzie se adentra en un túnel que se referiría a un túnel lleno, de miedo, cuando Mackenzie se adentra en el túnel siente un miedo cuando se adentra, luego Mackenzie recuerda cuando estaba en el tobogán, pero se preocupa y se pone triste porque su mamá no estaba, pero resulta que estaba atrás de Mackenzie, esto es una teoría pero si quieres en un vídeo explicado te diré las posibles teorías de Mackenzie, para eso suscríbete a mi canal y dale like porque muy pronto lo vas a ver. Ahora barlos con Bodhi, Bodhi tiene una enfermedad como todos los Pugs, los Pugs resultan que tienen una nariz demasiada estrecha, y le impide respirar, y jadear también hurgarse la nariz, pero esto ya es una enfermedad que no tiene cura. Los capítulos más extraños o polémicos de Bluie Bueno hay algunos capítulos extraños o polémicos de la serie Bluie, existe un episodio de Bluie donde hay guerra, por ejemplo en el episodio ejército, o en el episodio helicóptero, donde se habla más de la guerra y como existe la guerra en Bluie, este episodio es algo polémico pero es algo real, Bueno hay un episodio polémico, que se titula como el juego del paquete, en este episodio se trata de pasar el paquete, pero el papá de Luki cambia las reglas, en vez de ganar cada uno un premio, el último gana el premio, estos niños lloran pero después se acostumbran, luego hasta al último gana Bingo su juguete, este episodio es un poco extraño pero es como la realidad de la famosísima generación de Cristal. Critica de la caricatura Es la mejor caricatura que he visto en mi vida, es entretenida, es divertida y lo más importante muestra que los padres necesitan más tiempo de dedicación a los hijos, los hijos pueden divertirse y puedan aprender, que vayan a explorar el mundo y descubrir lo que es bueno y lo que es malo, sin duda es una de las mejores caricaturas que he visto, y si no has visto la serie necesitas verla ahora. Final del vídeo Muchas gracias por ver el vídeo, si es así dale like y suscríbete a mi canal, no se te olvide comentar quiero mi premio en mayúscula, para que cuando termine el evento, demos increíbles premios y si sabes cuáles son, comenta. También les enviamos un saludo a todas las personas que comentaron en el vídeo anterior, adiós. Adiós.